Maldito amor, cuéntale mi Alejandro Último tema, con ese tema nos despedimos Y llamo por tu maldito amor Y suena y dice Es el tema que hay detrás de todas las que te habíamos dejado de nosotros A una amiga me lo desea dañar y a mi esposa a mi Es el suena y dice No me digas ni nada Solo vencente y me deja respirir Las palabras sobran Que más van a caer Y próximamente viene el videoclip Caballeros, esperando contar con toda su presencia Recuerda, nosotros somos cipares de la cumbia Es un fin con el Grupo carisma De Don Fico Ramírez ¡Sí, señor! Agradecemos a toda la frente Así lo retiramos y nos despedimos en sus sedes De todos los cipares de la cumbia Hoy ese amor Ha llegado, ha llegado a su fin Amor que tú y yo Nunca, nunca supimos cuidar No me digas ni nada Solo desde ella me sufrí La palabra sobran Que más van a caer La palabra sobran Pero lo que es es que yo Suplicaré por tu amor Jamás harás la que me da La lucha de esta herida Tú quieres verme conmí Tú quieres verme llorar Y que me arrastres a ti Suplicando por tu amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Lloraré Lloraré Y bailaré para adentro Que solo mi corazón Se enterará Que me llorará Pero no ¿Con quién? ¿Con quién? Hoy este amor Ha llegado, ha llegado a su fin Amor que tú y yo Nunca, nunca, nunca Suprimos cuidar No me digas ni nada Solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran Que más da nada van a cambiar Pero no pienses que yo Suplicaré por tu amor Agotarás hasta el final De nuestra despedida Tú quieres verme sufrir Tú quieres verme llorar Y que me arrastres a ti Suplicando por tu amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Lloraré Lloraré Y lo haré tan para adentro Que solo mi corazón Te enterará De que me arrastre De que me arrastre De que me arrastre Y vámonos Para allá Para toda la familia Que nos está viendo Para mí Buenas tardes De que me arrastre Y lo haré tan buena De que me arrastre De que me arrastre De que me arrastre